Con leche gana, yo soy gente de accionar Sáquele plumita, yo no tenía nada y viento no estoy ahorita Soy gallón jugado y aquí andamos a penitas al trabajo Con leche gana, yo soy gente de accionar Ya el de madrugada y que las plenitas me peguen una bailada Quieren un buen atro pa' seguir la cotoneada Me gusta vivir la vida, pues la tenemos prestada Puro Sinaloa, ya salió el quesito y ahora calo la batona Tráiganse unas pruebas y me viene la trocona Mi cerveza viene la...